Buenas noches, bienvenido a un encuentro más de los Armas Putas. Todos los días soñaban una nueva canción, cantaban que su vida en la tierra no tenía valor. Tal la rama lo sonríe, ahora es mucho más feliz que antes, va descalzo y no se aburre de ver el cielo azul brillar y brillar. Las ranas y los bichos que jugaban en el fango, nadaban despacito por la orilla de los charcos. La luna en el jardín nunca está sola, jugaba con las estrellas y agarraba ya su cola. Los hilos de la suerte tan cansados de perderse, el jardín de violetas son hormigas con cometa. Donde suena alegre una guitarra, que la toca a mi compadre y se dedica a perfumarla. No hay serpientes en el jardín, todos los camellos van de nudo, con manzana para ti. Una respuesta encontrará en las raíces de la seta, todos los duendes viven allí. Fumando tabaco de barro y contando cuentos, no son de nadie, solo del viento. Un payaso me advirtió del aviso urgente y pretendiente, era el momento de volver. La luna en el jardín nunca está sola, jugaba con las estrellas y agarraba ya su cola. Los hilos de la suerte tan cansados de perderse, el jardín de violetas son hormigas con cometa. Donde suena alegre una guitarra, que la toca a mi compadre y se dedica a perfumarla. La guitarra, que la baila es完成. Bienvenidos a la locura. Tranquilo, que lo peor está por llegar. Hasta ahora. ¡Alegría! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Me peta la patata. La patata, tío, no se puede poseer, ¿vale? ¡Miedo! En verdad, sí, en mi vida no. ¡Miedo! 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 Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile... ¡Viva! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Un sábado, na balada. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Me quede amar. Con la lengua fuera, no, arrastrando por el suelo. Me quedaría con... Me quedaría con la armaputa girl. Las armaputas Evas y su mascota Missy Fusa. Y os queremos presentar a las armaputas girls. A para todos vosotros, en rigurosa exclusiva... ¡Se presenta! Yo soy la armaputa de hielo. Si me toca, te cogero. Yo soy la armaputa berenjena. Tengo pechuga y cecera. Soy la armaputa verde hierba. O me ahuma, o muere. Yo soy la armaputa naranjita. La más bonita. Yo soy la princesa del pueblo. Y por lo armaputa, yo mato a ti. Y ya no sonríe, más se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Ya todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más La princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quién te hizo daño Parece tan sola que empecé a utilizar ¡Esto es mi niño! La hemos liado para, ¿no? Y no podemos parar de reír y me encanta cuando estamos todos tan acordes Por los armas putas yo mato, todo el fin de semana Y no ha chupado polla mía Yo me he quedado traumatizada Transformación de reno en rena Se me llena la boca la palabra Se me atranca y no puedo parar todo lo que siento Corta, corta Me tienen que matar ¡Los tienen que matar! Quiero un submarino en el cuarto del baño de arriba Con lo cagón que doy con el muerto que hay que jugar de arriba Ni cantas bien, ni más Álvaro, canta desagradable, tío, lo siento Estimo a gusto Para mí, Ating es una segunda familia Pues son muchas cosas Amor, odio, alcohol, submarino Pero eso es muy importante Y la verdad que ya no puedo vivir sin ella Un grupo de unas personas geniales Con las que cada vez que me encuentro con ellas me lo pago genial Una asociación de puta madre Con gente de muy apañada, muy apañada Para mí, Ating Fue el comienzo de una nueva amistad Y me acogiste muy bien Y me sentía como en familia con vosotros Y eso es lo que soy Para mí Bueno, pues para mí Atroche y Moche Significa Pues significa muchas cosas Pero yo creo que sobre todo Superación Para mí, Ating Es otra forma de vida Diferente a la que todos tenemos Es muchas cosas Porque yo llegué a Ating Desorientada Frágil Incomunidad Es como mi segunda familia Atingar mi religión Va a ser el comienzo de La relación que tengo con vosotros Porque casi nunca hemos tenido oportunidad de Por lo menos yo De untarme así como este fin de semana Una comunidad De juventud Inexplicable Porque todo lo que hagamos Me gusta Nos lo pasamos bien De puta madre Pues Ating para mí Ahora mismo somos una gran familia De amigos, hermanos Hacer eso A Todo lo que hemos conseguido después El montón de gente que se ha ido uniendo a la causa Y el montón que hemos crecido Y que no hemos relacionado con otras asociaciones Pues Superación Que empezaron siendo conocidos Pero ahora ya somos uno Espero que estás aquí en Ating Por mucho tiempo Y me alegro de haber entrado a formar parte de estas asociaciones Viviendo Fumando Haciendo de comer Buen rollo Haciendo nuestras tonterías Nos hemos gustado todo De buen rollo Aquí De mejor lugar Bajándolo bien Y de buenos momentos Es que no lo puedo explicar Porque Me dio a llorar Estoy Hay un muchacho Al más puta Que le gusta Al por el culo Para la noche Me lo pasa A mi puta madre Allí Y el hipo Llegando Y todo Haciendo el salvaje Y que no me voy a olvidar nunca 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 Y que no me voy a olvidar nunca